Con mucha pena tengo que contarles que el día de hoy, ayer, miércoles 20 de julio, el juez Juan Fidel Torres Tazo ha fallado en contra, ha emitido una sentencia en contra del recurso de amparo para proteger a Catalina y Emiliano, mis hijos. Es una sentencia inconstitucional porque viola el principio de jerarquía constitucional del artículo 51 de la Constitución. La Constitución dice que a cualquier hijo o hija de Perón o peruana le corresponde su inscripción y está poniendo el Código Civil por encima de la Constitución. Y esto está mal. Así que es un día decepcionante. Pero tenemos derecho a apelar. Así que de acuerdo a lo que la ley dispone, vamos a interponer un recurso de apelación contra la sentencia del magistrado Juan Fidel Torres Tazo, que ha sido inconstitucional y que desprotege, deja vulnerables y le quita derechos a Catalina y Emiliano. Gracias.